bien, perfecto sí, buenísimo ¿qué otra pregunta tenés? después en la 11 tengo que pasar yo lo busqué por internet y subamos en sonido lo tengo en metros por segundo lo paso a kilómetros por hora, ¿no? sí, ¿sabés cómo hacerlo? sí multiplicando por 3,6 eso, multiplicas por 3,6 y ya está bien, perfecto y después si tenía duda con las 12 y bueno, las demás también porque me parecieron raras bueno, dale, vamos a ver las 12 entonces, cortito, ahí se sumó Josefina y Adabel Esparza me esperan un ratito y le contesto hasta a las chicas después sigo con Adabel y después con Josefina bueno vamos a ver entonces el ejercicio compartir el 12 me dijiste, ¿no? sí, profe un rayo cae a 3.500 metros de nuestra posición ¿cuánto tiempo tardamos en escucharlo? bueno y no llega a ser el video voy a hacer un video después que lo voy a subir al canal explicando todo esto con más detenimiento ¿sí? con más detenimiento pero nosotros tenemos que a 3.500 metros nosotros, bueno ahí está Morena esperando viendo la vida ¿sí? y de repente cae un rayo ¿sí? un rayo entonces ¿qué? viste que yo te pedí que buscaras la velocidad de la luz y la velocidad del sonido ¿o no? en el ejercicio anterior ¿sí? ¿qué es más rápido? ¿la luz o el sonido? la luz la luz y en nuestro planeta cuando hablamos de luz estoy respenado es casi instantánea ¿viste? la luz es casi instantánea así que no la contamos ¿y cuál es la velocidad del sonido? vos me lo dijiste recién 330 metros por segundo claro entonces esto el sonido primero se ve el rayo que rompe el aire y por eso hace ¿viste? y esto va a demorar su tiempo si que yo lo escuche hasta que vos lo escuchas pero el sonido tiene una característica se mueve con movimiento rectilíneo uniforme ¿qué significa eso? que siempre va a velocidad contante el sonido siempre va a velocidad contante ¿sí? bien y la velocidad del sonido vos me la dijiste 330 metros por segundo segundo bien entonces vamos a ver qué datos tenemos primero hacer un buen dibujo en física es re importante así que ese dibujo lo podés copiar para el práctico no hay problema velocidad desplazamiento y tiempo ¿no? sí la velocidad son la del sonido ¿no? 330 metros por segundo ¿el desplazamiento? 3500 metros y el tiempo es lo que necesitamos saber bueno entonces una vez que tengo los datos voy a la ley y la ley dice que el tiempo ¿cómo se calcula? el tiempo se calcula desplazamiento por velocidad ¿no? desplazamiento sobre velocidad sobre velocidad sobre velocidad y luego hacemos la resolución ¿sí? la resolución en este caso va a ser hacer la división de los 3500 metros dividido la velocidad del sonido metro se va con metro y haces la cuantita ah perfecto y así se calcula el tiempo que tarda una consulta con la 13 la 14 la 15 la 16 se hace algo parecido ¿no? a ver déjame ver porque ni me acuerdo cuáles son la 13 la 14 la 15 estoy bueno pero no tan bueno dice se observa un rayo y lo escucho 7 segundos después ahí te pide calcular la distancia pero es el mismo principio claro si la luz tarda 8,33 minutos en llegar del sol a la tierra tierra con mayúscula porque es un planeta ahí yo me equivoqué ¿a qué distancia estamos del sol? claro también se calcula claro y vas a usar la velocidad de la luz y el tiempo lo tenés que pasar a segundos ah ok lo paso a segundos claro el tiempo siempre hay que pasarlo siempre en el sistema MKS metro, kilo, segundo siempre ¿sí? este ejercicio del rayo está bueno porque yo juego cuando hay tormenta tengo un jueguito jajaja qué lindo jueguito veo el rayo y empiezo a contar 1, 2, 3 y bueno multiplico por 330 y ya sé que está un kilómetro por ejemplo porque en un metro hace 330 en dos metros hace 660 en un segundo hace 330 en dos segundos hace 660 en tres segundos hace 990 un kilómetro y no es que haya caído justo en la tierra porque muchos rayos empiezan y terminan en el mismo en un lugar la tierra the